¿Qué tal Angélica? Te saludo con gusto a ti y a todos los seguidores de 24 Morelos. Hoy no tenemos seguidores, hoy no hay villalovers aquí en el foro, los sacamos. Pero bueno, vamos a seguir con esta sección, los villalobos, y esta es la mejor información deportiva. Ya salía a la luz el por qué el director técnico de la selección mexicana no llamó a Javier Hernández. Según Gerardo, el Tata Martino, el chicharito, cometió una indisciplina anteriormente. Vaya, hasta salieron embarrados Marco Fabián y Miguel Ayun. Se acabaron las especulaciones y el estratega nacional dio un golpe de autoridad en la mesa. El tío Puebla lo hizo de nuevo. El conjunto de la franja dio a conocer el costo del boletaje para sus partidos de local. Esto se hizo con una división de cuatro categorías. En la categoría A se encuentran solo tres conjuntos, Chivas, América y por supuesto el campeón Cruz Azul. Para estos partidos el boletaje estará en 945 el más caro y 260 el más barato. El resto de los equipos están en las categorías B, C y D. Nadie más cupo en la A. Esta semana fue confirmado Ignacio Nacho Ambriz como nuevo director técnico del club Huesca en la segunda división allá en España. Su auxiliar será Luis Pérez y el objetivo es ascender a uno de los planteles de esta categoría con más recursos. El conjunto español vio el desempeño del mexicano con el equipo de León por lo que no dudaron en fichar al entrenador azteca. Estas fueron las mejores notas deportivas en los Villalobos.